Vaya sorpresa que me he llevado, yo pensando que los Blackpools podrían demostrarle a Dagnatio su nivel, pero resultó ser todo lo contrario, el paladín literalmente los humilló. Gente, sean bienvenidos a la review del capítulo 364 del manga de Black Clover, donde los Blackpools son presas del inmenso poder de Dagnatio, y claramente, los ángeles. Ahora sí, sin nada más que añadir, ¡comencemos! Voy a empezar con algo que he estado leyendo, y es, ¿qué pasó con los Blackpools? ¿Acaso es todo lo que tienen? Bueno, no pasa nada, ellos no estaban yendo a derrotar a Dagnatio, ellos estaban yendo a ganar tiempo, palabras del mismo Natch. Menciona que Dagnatio es más poderoso que un diablo superior, es cierto que no tiene la ventaja del corazón de un diablo, pero sí tiene el poder. Todo el tiempo que puedan ganar, ya sea con estrategia o sin estrategia, incluso levantándose lentamente, todo vale, con tal de quemar tiempo. Sin embargo, lo más importante es el panel de la reina bruja, donde se muestra lo que pasa en el reino del trébol, que corresponde al momento antes que Lucius saque los clones, y viendo el contorno de los paneles, equivale a un flashback. Eso nos quiere decir que, el momento en el cual Dagnatio invade el bosque de las brujas, es paralelo al momento en el cual Lucius es derrotado, destruye la capital, y aparecen los clones. Esto es importante para que así, cuando llegue hasta pueda coincidir con otro suceso, y es algo que está autorizando mucho, hasta tendrá su entrada, salvando a Juno de los clones de Lucius. Igual me sigue generando preguntas cómo funcionan las adivinaciones de la reina bruja, porque ella está viendo lo que pasa en el trébol, supongo que sabe que Lucius tiene clones, y a partir de eso, las adivinaciones se liberan. Pero, ¿cómo pasa eso? ¿Ella ve posibles desenlaces generados por un poder X, o usa su lógica para adivinar? ¿Qué opinan ustedes? Yendo a otro punto, vaya cerrada de boca que me dio Dagnatio. Yo pensando que él iba a estar peleando de tú a tú con los Black Pools, pero fue absolutamente todo lo contrario. Esto sí es realmente una humillación. ¿Saben? Siempre estoy leyendo que X personaje humilla a otro, cuando ese X personaje está teniendo problemas para ganar. Una humillación es cuando un personaje literalmente rebosa de superioridad frente a otro, y eso es lo que ha pasado con Dagnatio y los Black Pools. Henry y Gordon pudieron controlar la balanza de Dagnatio, pero el paladín sacó un as bajo la manga, una espada que hace trizas al toro embravecido. Esto sí lo cambió todo. Me acuerdo que en el directo hablamos que era justo lo que le faltaba a Dagnatio, un hechizo ofensivo, ya que la balanza y sus efectos eran más de soporte, pero esa espada genera un elemento ofensivo de otro nivel. Es curioso que siempre el factor sorpresa era usado por Asta y los Black Pools, pero en este caso jugó en su contra. Encima que Dagnatio no tiene que moverse, simplemente mueve la espada y el corte avanza, destruyendo absurdamente todo. No olvidemos que también se pone canchero. Una balanza sin espada es ineficaz. Una espada sin balanza es simple violencia, pero una balanza con espada traerá el orden. Buah, ¿qué es esto, loco? El trabajo de Dabata con Dagnatio es genial. Sinceramente, eso es lo bueno que los paladines no sean controlados o sean simples marionetas, sino que son personajes que quieren que Lucius gane. Claro, esto debido a la modificación de Alma, pero el punto es que las decisiones que toman esto son por cuenta propia. Por eso es que no entran en el punto del control. Por ejemplo, cuando sabe que Gauchi y Grey son los causantes de que los Black Pools puedan pelear, automáticamente cambia su objetivo y les da un corte mortal. También mencionar que se mueve bastante rápido, ya que estaba delante de los Black Pools y en un instante apareció detrás, frente a la Grey verdadera. Literalmente es un monstruo. Ahora sí, es más que claro que si no vienen refuerzos o aparece hasta, los Black Pools caerán. En lo personal entiendo al personaje de Dagnatio, pero antes subjetivamente hablando me caía mal. Ahora con esto Dagnatio me está gustando porque todo lo que está haciendo es lo que se debe hacer, ya que va acorde a su forma de ser sumada a la modificación de Alma de Lucius. Ojalá que la futura derrota de Dagnatio no manche todo esto que ha estado mostrando, solamente pido eso. Con respecto a los Black Pools, han hecho lo que han podido la verdad. Al final sé que le está dando una oportunidad extra para ganar más tiempo, sobre todo porque la puerta del destino aún no está terminada. Me ha gustado que con ellos nos hayan demostrado la forma en la cual como se derrotan a Los Ángeles. Doble ataque o ataques físicos potenciados con magia. Ya veo por qué Fuego León está teniendo problemas, ya que él está solo contra 4, y eso me parece algo bastante raro. Lo digo porque Leopoldo y Randall deberían tener el nivel suficiente para poder ayudarlo, y yo creo que con ellos dos podrían hacer una buena apertura para que así el agarre la salamandra derrota a Los Ángeles. Creo que es el momento perfecto para que aparezcan y hagan algo, en especial Leo que está más desaparecido que Diamante. Pero bueno, regresando con los Black Pools es bastante impactante ver cómo Dagnatio literalmente los mata, pero Grey los salva con la transmutación. Pero sobre todo, se demuestra que, si quitas a los magos de soporte de un equipo, se acabó. Incluso al mismo Dagnatio, pienso que si no estuvieran Los Ángeles, los Black Pools no hubiesen acabado tan mal al punto que se crecelle sus heridas. Ojo, igual eso hubiera pasado, pero no tan rápido. De todas formas, Dagnatio demostró gran habilidad con la espada, pudiendo defenderse del ataque de Sorinach y contraatacando. ¿Será esto una casualidad o será que Tabata lo hizo así para que se mida contra Asta en una pelea donde quien conecte el primer golpe con la espada termine ganando? Dejen sus apuestas. Para finalizar, vamos con el punto de Grey y Gouge. ¿Están muertos? No. Más bien parece que Grey, al tener el brazo así, es como si estuviera curando a Gouge. Lo cierto es que Gouge se llevó la peor parte. Sin duda debe estar partido a la mitad. Pero nada que Grey no pueda aliviar con la transmutación. Pero claro, Grey también tiene una herida que con mínimo es grave. A ver, no es tan grave como la de Gouge, pero tampoco es leve. Creo que hay dos opciones. Viene un mago curativo y lo sana antes de que mueran, claro está. O se cree que con sus runas pausa la muerte. Sea lo que sea, igual necesitan un mago curativo y en esta situación hay dos opciones. La reina bruja que está en el bosque de las brujas o un mito que está en el lado de Ryuya. Igual, quiero contarles una cosita. ¿De dónde viene eso del bait? Hasta donde yo tengo entendido, bait es cuando te mienten. O sea, viene de clickbait, donde te ponen algo diferente a lo que se habla. Para así captar el interés de los demás. Entonces, ¿esto es una muerte bait? Para mí no. Primero porque no se ha confirmado de que estén muertos. Y dos, porque hay posibilidades de salvarse. Para mí sería bait si ambos terminan muertos y más adelante aparecen como si nada hubiera pasado sin ningún tipo de excusa. O con la simple excusa de, ah no, nos equivocamos, parecíamos muertos. Eso sí, sería un tremendo bait. Pero igual no me sorprende, en la actualidad del significado de las palabras o el sentido común parece que están de sabático. Sin embargo, los comprendo. Quieren muertes. Está bien, yo también quiero una muerte pero que sea algo impactante y que sirva para el desarrollo de la trama, para los personajes y todo lo relacionado. Simplemente no quiero que maten por matar. Con decirte que si es que ahora mueren Gauch y Grey y no tuvieron un peso más adelante, serían peores que las muertes del Amanecer Dorado. ¿Realmente eso quieren? Ahí dejo la pregunta. Ok, la batalla en el bosque de las brujas se ha salido de control. Muchos esperaban una muestra del poder de los Black Bulls pero no tomaron en cuenta que sus mayores supports estaban ocupados o serían neutralizados. Sin mencionar que Dagnatio está demasiado roto. Literalmente hablando, con esa espada lo cambió todo. Pero a pesar de eso, los Black Bulls están quemando todo el tiempo que pueden y estoy seguro que lo lograrán. Sí, ahora se está preocupado, pero va a llegar y será quien le dé la victoria a los Black Bulls. Claro, si el 1% de fe de diamante no se hace realidad. Por último, no se olviden comentar que les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes. Por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video y recuerden siempre superar sus límites. Adiós.